Conocer sus inquietudes problemáticas y recordarles sus derechos y obligaciones fue parte del conversatorio entre autoridades municipales y estudiantes de cuatro colegios de Arica. Un espacio de conversación con niños y niñas de los colegios Humberto Valenzuela García, Ricardo Silva Arriagada, República de Israel y Amaru Ancus sostuvieron el alcalde de Arica Gerardo Espíndola y concejales de la comuna, quienes trataron temáticas como el respeto, autoestima, inclusión y participación. Mira, esta jornada de este conversatorio con los chicos, con las chicas ha sido espectacular, bonito ver que tienen una opinión, ver que realmente conocen también el contexto, conocen la historia, que tienen una mirada de cómo debe ser la vida, de sus derechos. Creo que eso es clave y es fundamental para nosotros. Esto es parte de todas las acciones que estamos haciendo en la construcción de la política comunal de infancia. Hoy día lo estamos viendo en esta reunión para conversar a través de los niños y entender cuál es su mirada de la equidad de género, de los derechos de las mujeres, de la integración, de la igualdad. Así que feliz con el resultado y que esta actividad la sigamos repitiendo no solamente con nuestros niños de las municipalidades, sino con niños de diferentes sectores de Arica. La verdad me parece muy bien que hagan esto, ya que están haciendo de que los niños expresen su opinión, ya que ahí dijeron, los adultos ya no toman la opinión ya de los niños. Entonces está bien de que ahora hicieron como este conservatorio para que expresen la opinión de los niños, ya que casi nunca se hace. Pero es muy bueno que lo hagan, ya que se pueden expresar y pueden saber la opinión ya de la juventud y de la generación que va a venir. Está muy bien eso, está demasiado bien, ya que más encima podemos saber lo que la generación que viene va a pensar y podemos estar seguros porque hay muchos niños que ya no, pucha, no tienen una educación muy buena, pero al menos podemos saber de que en esta generación hay niños que salvan, hay niños que pueden estar en el futuro y se puede saber de que van a tener un trabajo, van a tener un futuro muy grande. Muy buena porque nos están tomando en cuenta nuestras peticiones, nuestras opciones de hablar y conocer a los otros colegios, conocernos, porque es una buena idea de tomar en cuenta nuestras opiniones, conocer a los demás y saber que no solamente los adultos pueden hablar, los niños también. Por su parte, el concejal más joven de la región, Luis Manya, se refirió a la importancia de recibir la opinión de los niños y niñas, en especial sobre sus problemáticas y necesidades. Pocas veces se escucha a los niños y niñas y también a los jóvenes. Hoy día logramos con el alcalde y con los demás concejales y los directivos de la municipalidad escuchar a los niños y niñas, saber cuáles eran sus problemáticas, saber cuáles eran sus necesidades y esto también se condice con lo que se está haciendo desde la oficina de infancia, con respecto a la política comunal de infancia que ya se está trabajando, que ya se está construyendo junto a diferentes actores y principalmente los niños y niñas de esta ciudad. Vamos primero agradecer la invitación de la oficina de infancia y sobre todo estar con los jóvenes, de verdad que uno aprende. Me hacía falta escuchar a los jóvenes, estar con ellos y sobre todo entendiendo que no hay que perder la capacidad de soñar y para eso estamos los más grandes, para tratar que esos sueños se puedan cumplir, así que contentos y a seguir trabajando por lo que ellos nos están planteando. La actividad fue organizada por la oficina de infancia de la Municipalidad de Arica. Uno de los principales temas tratados fue la conmemoración del Mes de la Mujer. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentaron Notivision.